La gente me mueve, la policía La gente me mueve, la policía La gente me mueve, así decía mi tía La gente me mueve, usted lo ha visto Lo me mueve, no me mueve, no me mueve Que se lo hace el gobierno, que es que tome con el dedo Le dejo, le dejo la hinchazón Y como lo dijo Imagen, también la dejaba en por La gente me mueve, la policía Que ya que yo me vuelvo al espantón Entre pipí me cayeron Y hacia los tienden y su rebalcón La gente me mueve, la policía La gente me mueve, la policía La gente me mueve, así decía mi tía La gente me mueve, la policía Gracias por ver el video.